En fin, bueno, le contamos muchas historias así, nosotros nos gusta contar las historias y perdón si alguno no nos entiende del todo, pero nos gusta porque cambia el punto de escucha y cambia el concepto, la historia del tango es tan larga, tan rica, tan generosa con los que vinimos atrás, tanto por su danza, su poética y su música, que son muchos años y está bueno cuando uno sabe a veces una pequeña intimidad de una canción, sabe una pequeña intimidad del compositor o del poeta y los motivos porque a veces había, yo qué sé, no es lo mismo una canción de los años 30 que una de los años 50 o de los años 60, ni al momento, entonces esas cosas cambian cuando uno escucha desde ese lugar y bueno, también si nos conocen un poco a nosotros también cambia un poco, es así como nosotros no somos ni Rafael, ni Mick Jagger, ni Julio Iglesias, todo lo contrario, Julio Iglesias, todos podríamos ser hijos de Julio, pero todos los que estamos en la sala podríamos ser hijos de Julio, en fin, a veces también conocernos un poco más nos acerca y yo quiero que sepan que nosotros tenemos una vida miserable, es verdad, es una vida muy ingrata, muy desagradable, se aparece todo bonito, las luces, los colores, los viajes, fueron a la playa ayer, mañana se van a no sé dónde, pero todo eso tiene una carga, tiene una soledad a veces casi espantosa, es verdad, no pero en serio, gracias, pero por ejemplo, si hoy nos enamoramos, qué hacemos, me tengo que ir mañana y entonces eso, ¿qué te prometo? no te puedo prometer nada, porque todo lo que te prometa ya está curada y me vas a decir que te estoy mintiendo, un desastre, y eso a mí me genera mucho dolor y pasa, y después cuando una vez se tiene que ir, por ejemplo, te dice, te tenía que ir 20 días a Rusia y te vas, y volvés, ha pasado, no me equivoco, y uno vuelve y tal vez ya ni la casa de uno está donde estaba, o tal, aparece, hay un señor, hay un señor allí mirando la tele y vos decís, hola, ¿qué tal? volví de Rusia. ¿Tu hijo le dice papá? ¿Tu hijo le dice papá ese señor? ¿Pasó? Pasó, 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 y eso es muy triste, porque uno viene y dice, hola, mi amor, tus cosas están en la casa de Federico, te dicen, pero es que yo vine todo contento, traje plata, me importa, carajo, en fin, es triste, muy triste, y todo eso, uno lo sigue haciendo porque no sabe hacer otra cosa, sabe tocar la guitarra, qué hace, sigo tocando la guitarra, qué hace, pero los niveles de soledad a los que uno se enfrenta pueden ser horrendos, pueden ser de una carga, y esto no es la historia ni de Canaro, ni la de Garo, que seguramente han tenido historias parecidas, pero las nuestras mucho peor, porque encima ni siquiera nos hicimos millonarios, es un desastre, no vemos mujeres lindas nunca, porque no tenemos la suerte de decir, yo hice bailarina, cantante, yo hice gente, qué difícil. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Se dejaron solita? ¿Por qué? ¿Se fue? Ah, cuando se hace el valiente él, se hace eso de gaucho, latino, ¿no? Se hace el hombre, se hace, sí. ¿Y se fue? ¿A dónde? ¿Se te dejó sola? Es un poco tonto, ¿no? Y bueno, te buscamos a alguien que quiera bailar con vos, si querés. Y ya que estás, debemos a ver si conseguimos una novia para tanta soledad. Algunas tienen que haber, y algunos que se anime a bailar también, ¿no? ¿Vamos para allá? ¿Querés? Vamos a tocar una milonga, que no tocamos ninguna. Conseguí una mamá. Y una tía. Y una prima para el baile de vida. Sí. Ay. Vida cansada, ¿eh? Sacrificio. Sacrificio tras sacrificio. ¿Qué fea qué, no? ¿No? Sí, no. Puede seguir mirando para adelante, señor. Si la señora no lo pellizca, puede seguir mirando para adelante. No pasa nada. También se puede pestañear, ¿no? En fin. No, el de allá, el de arriba. El de arriba, del segundo. Del segundo. Del segundo canal. Tiene dos canales. En fin, vieron que es sacrificio, ¿eh? A los rollines eso no les pasa. Les tiran otra guitarra, el tipo. Ponete cómodo. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Es un show de tango, ¿eh? No se vayan a olvidar. Ay, Dios. ¿Y? ¿Ninguno se anima a bailar? ¿Me quedo con vos? No le gusta. No le gusta. No le gusta. No le gusta. ¿Eh? ¿Milonga? ¿Milonga? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.